Retomando esta idea de los padres que le dicen al menor no, si este niño es muy sobreprotegido y para todos no, 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 no. Entonces, ¿qué entiende? Que su deseo es malo, que no está bien desear, que lo que tiene que hacer es satisfacer el deseo de la otra persona, que le dice, pórtate bien, siéntate aquí, agarra esto, toma esto, no tomes lo otro. Y entonces, ¿qué empieza a ver? Una mutilación, por llamarlo así, de su propio deseo. Son gente que ya empieza entonces a vivir en función de otro y espera que ese otro le norme, le dirija, le educa, le diga, bueno, ¿puedes? ¿No puedes? De otro psicólogo y de otros, ¿no? Porque también conlleva el, ¿qué van a decir los demás de mí? Eso. ¿No? Sí, sí, totalmente. Es de todo a una estructura donde satisfago a todos, menos a mí. Me olvido, yo me sacrifico, sería de una lógica también. Me sacrifico en satisfacer lo que tú necesitas. Y no importa, vuelvo, no importa si me endeudo, no importa si saco, no sé, si me enfermo, porque no descanso, no importa si tengo que hacer lo máximo, que lo más complicado del mundo, pero tengo que satisfacerlo. Esta sería una lógica también que me parece interesante, Omar. Gente que dice, bueno, es que no puedo decir no porque tengo que ayudarlo, tengo que apoyarlo, tengo que hacerlo y se sienten en esa condición de tener que... Ejemplos, psicólogo, ejemplos. A mí me gusta que me pongas ejemplos para que me sea más fácil asimilar el aprendizaje. Y yo creo que a la gente que nos está viendo también le gusta mucho la cuestión de ejemplificar lo que nos platicas. Un ejemplo. Retomando y podemos hilar el live de la sesión pasada y este. Un padre, una madre que al niño le dice, préstame el iPad, préstame el celular. La madre dice, le presto, no se lo presto. Bueno, no, es que si no me va a hacer un escándalo. Bueno, dice, sí, acá está. El niño al otro día regresa y le dice no. Le hace berrinche y dice, bueno, sí, acá está. ¿Qué va a pasar con la madre, con el padre o los padres cuando dicen, bueno, regrésamelo, dámelo? Bueno, no van a tener esta conducta fácil del menor de, ah, sí, aquí está, ¿no? Entonces esa incapacidad de decir no les trae un problema porque entonces ya tienen un hijo que está muy metido en las redes sociales, ¿no? Gracias.